Quédate sentada a donde estás, hasta el final de la canción, todo sin nada. Quédate sentada a donde estás, hasta el final de la canción, todo sin nada. Quédate sentada a donde estás, hasta el final de la canción, todo sin nada. Quédate sentada a donde estás, hasta el final de la canción, todo sin nada. Quédate sentada a donde estás, hasta el final de la canción, todo sin nada. Quédate sentada a donde estás, hasta el final de la canción, todo sin nada. Quédate sentada a donde estás, hasta el final de la canción, todo sin nada. Quédate sentada a donde estás, hasta el final de la canción, todo sin nada. Quédate sentada a donde estás, hasta el final de la canción, todo sin nada. ¡Gracias!